Y recuerda que la gente no se hace falta de actividad, ¿sí? Ok, otra vez. ¡Luca, lucha, lucha! ¡Luca, lucha! Digo, 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 digo. Oiga, vamos a salir de la venta de la escuela porque llegó la Navidad. Que la Navidad es así, lo que llegó fue que son 90.000 y sin agarrar el huevo y la harina. Mamá, pues no tiene nada que ver con la Navidad. Mamá, pues no recuerda el nacimiento del niño. Y cuando él nació no tenía nada de eso, ni lo puedo decir. Pero sí tenía algo muy especial, el amor de su familia. Vamos, mamá, con amor especial. Mamá, pues no nos viene siempre. ¡Luca, lucha, 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 lucha! Mamá, pues no nos viene siempre. Mamá, pues no nos viene siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.